Salinas Pliego es formar una especie de ejército para contrarrestar la mala fama que se está haciendo. Y le voy a pedir al equipo que nos grave. Mira, estamos preocupados, evidentemente, ante los ataques de este sujeto con mucho dinero, con muchísimo poder, a nuestro queridísimo Vicente Serrano, que obviamente lo seguirá él exhibiendo en todo momento. Yo, te soy perfectamente honesto, a mí me parece que es muy, muy cuestionable que una persona de ese nivel, como lo mencionaba ayer Amir Ibrahim, se ponga de ese nivel de poder, pues se ponga ahí a amenazarnos y a decir cosas terribles al equipo de Ciencias Censuras, pero específicamente a Vicente Serrano. También nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta yo, querido Ricardo, que no solo hemos ya los únicos aquí en Ciencias Censuras o en los medios de comunicación independientes, no somos los únicos que hemos estado exhibiendo y cuestionando las acciones de este magnate y barbaján, que eso es lo que es. Un barbaján que, como bien informaba su achichincle Sergio Sarmiento, bueno, pues resulta no poder controlar sus más bajas pasiones e instintos y pues reacciona de una forma muy visceral y absurda, con muy poca clase, porque siempre se ha dicho eso, que el dinero puede comprar cualquier cosa, pero no la clase. Nos hemos dado cuenta que ya en los medios de comunicación corporativos ha sido cuestionado, ha sido enfrentado. Tú lo mencionabas en tus redes sociales recientemente, como es que la misma Denise Dreser, pues le pone una zarandiza, a Ricardo Suárez Pliego, y ahora las críticas vienen de varios frentes. Sí tiene ahí a una bola de personas que, pues, no sé, por admiración a su dinero y a su poder o porque quieren una buena tajada de algo, le hacen la barba, le besan las nalgas, salen las pliego, pero vamos, hasta ahí. Yo creo que en el común denominador del pueblo de México, la mayoría de nosotros nos sentimos verdaderamente ofendidos por lo que ha hecho, porque no quiere pagar impuestos, por aprovecharse de un campo de golf con el que ni siquiera pagaba el mantenimiento ni la contraprestación y que se niega, por ejemplo, a comprarlo para, con esto, pagar los uniformes de los chiquillos ahí en Oaxaca. Creo que la mayoría de nosotros, ante tantos comentarios racistas, clasistas, homofóbicos, lo peor de lo peor que ha hecho este tipo que tiene usted en pantalla, pues nos sentimos ofendidos y, por supuesto, que no lo tragamos, por supuesto que lo rechazamos, lo vomitamos, decimos no, no, no queremos nada con este tipejo, no queremos comprarle cosas ahí en Electra o verte a Azteca o meter nuestro dinero a Banco Azteca, no queremos eso, ¿no? Creo que ese es el común denominador, pero se están sumando otras voces, voces en Televisa, en Grupo Imagen, siempre ha ocurrido esto en Reforma, que tiene un pique personal ahí a Alejandro Junco de la Vega con Salinas Plego desde hace muchos años y ayer veíamos a un, ayer, antier, veíamos una de Nismarker, pues muy combativa sobre el caso de Salinas Plego. Quiero que platiquemos rápidamente de este clip que te va a poner, don David, y a usted también, público consentidor, que tiene que ver con lo que le voy a preguntar a Ricardo en cuanto al ejército del que se está haciendo Salinas Plego. O sea, ya desde, es más que evidente que se puso a concientizar qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer, con qué, con quién puede contar en esta, pues, intentona de enfrentamiento. Vamos a, vamos a ver lo que, escuchar nada más lo que dice Denise Merkers en este programa, creo que se llama la hora de, la hora de orinar o algo así. Yo creo que este es un tema que va más allá de esta confrontación entre dos personas. Creo que lo que está en juego es la credibilidad también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si algo ha hecho bien el gobierno, ha sido cobrarle impuestos a grandes contribuyentes que antes no pagaban. Y esto creo que lo reconoce todo el mundo, el haber logrado llevar a ciertos contribuyentes a pagar. Nadie quiere pagar y nadie quiere contribuir, pero hay dos maneras de legitimar la contribución. Una es, por supuesto, cobrándole a todos. En eso el gobierno ha avanzado. La otra, por supuesto, es ejerciendo bien el gasto. Es decir, que no haya corrupción. Esa tengo mucho más dudas. Cuando oigo esta explicación, lo cierto es que me recuerdo de Salinas. En 1999, Ricardo Salinas matan a Paco Stanley y en la noche utiliza la pantalla de TV Azteca para lanzar un comunicado que recuerdo desde entonces que me causó un gran impacto, porque entre otras cosas decía para qué un gobierno, para qué tres poderes, por qué estamos pagando impuestos o para qué pagar impuestos si no hay seguridad. En ese entonces no sabíamos que Paco Stanley estaba metido con tráfico de drogas. Pero para él ese asesinato ya era suficiente para cuestionar el pago de impuestos. Yo creo que nunca ha querido pagar impuestos, nunca ha querido contribuir. Y la palabra contribución es importante por lo que implica en el término de contribuir al gasto. Tenemos un déficit en la recaudación y en el porcentaje, la riqueza de la nación que se utiliza por el Estado. Es la mejor forma de conseguir una disminución de la desigualdad, que es que el Estado maneje bien los recursos, pero también los recaude. Y a mí me parece muy delicado. El presidente hoy decía no es personal y efectivamente habló de una manera muy sensata, muy tranquila, lo cual me da gusto. Porque el tono, a diferencia de lo que dicen, sí me pareció un desafío nunca antes visto en la historia de México a un empresario hablándole así a un presidente. Yo nunca lo había visto públicamente diciéndole cómo le dijo ni nada. Me parece a mí que Salinas nunca ha querido pagar impuestos, que tiene parte de su posición ideológica. Y bueno, pienso en su posición ideológica, como le contestó a la Torre en la entrevista, ¿con quién se sentaría a comer? Con Bukele, con Milley, los invitaría, ¿no? Putin, Xi Jinping y el árabe Mohamed Al, el acusado de matar a un periodista de haberlo cortado en pedacitos para sacarlo de la embajada de Turquía. Bueno, esas son las personas con las que él se secaría. Yo creo que hay una cuestión ideológica de no querer contribuir, de considerar que el Estado ni se necesita ni intrínsecamente es negativo. Y me parece que la construcción del tío Ricci, que es esta construcción política como de extrema derecha populista, digamos, pues está llenando un espacio también en donde mucha gente coincide en que el gobierno es una porquería, que son gobiernícolas, que no hay que pagar impuestos, que hay que comprar armas. Es curioso, es una posición de extrema derecha que encuentra un espacio en la vida pública y por eso es un tema que vale la pena discutir. Y me parece que también eso lo blinda a Ricardo Salinas, que es, me convierto en un personaje político, ergo, ya no me vas a poder cobrar tan fácil los impuestos porque yo me voy a regresar diciendo que lo estás haciendo en venganza personal por mi posición política. Entonces, me parece sofisticado el tema. Detrás hay un asunto de dinero y no es una cuestión, yo oigo lo que dice, no soy tampoco fiscalista, oigo lo que dice, que sí a posteriori, que sí después. Salinas nos ha dicho desde el 99 que cualquier cosa le resulta. O sea, el homicidio de Paco Stalin le fue suficiente para salir por primera vez públicamente a decir por qué pagamos impuestos. Ahora es por una supuesta corrupción no probada ni aportó pruebas del mal manejo de los usos de los programas sociales. Que por cierto, no sé si sea verdad o no, él solamente hizo una... Especulación acerca de cuánto dinero podrían estarse robando. Me parece que el tema es interesante y que es de dinero y que hay una cuestión política que se construye también para defenderse bandera mexicana y todo atrás. Revestido, como se decía. Personaje político. Híjole, qué duro, ¿no? Por supuesto que Salinas Pliego le respondió ahí con... Ya saben, ¿no? Le estoy buscando el... El tuit, pero le respondió, ya saben, ¿no? Con pura ofensa, metiéndose con su físico. Como si fuera un niño de primaria, ¿no? Así le respondió Salinas Pliego a Denise Merkel. Que, querido Ricardo, creo que habla con... Con mucha fuerza en lo que dice, creo que es una circunstancia... Un análisis muy a fondo de precisamente ese, el personaje casi casi de cliché, de caricatura, que no quiere pagar impuestos, que se quiere enriquecer a toda costa, que resulta, insisto, hasta caricaturesco. Le pido al equipo que nos grabe para hacerte la siguiente cuestión. ¿No te parece que, como muchas veces hacen ahí en Azteca, que se enfrenten, y en grupos Salinas en lo general, que tantas veces se han enfrentado a crisis, buscan, no sé, ¿no? Cambiar la imagen, buscan restablecerse, buscan resucitarse, si lo quieres ver así. ¿No crees que ahora que no solamente se enfrentan a los cuestionamientos del presidente López Obrador, del pueblo de México, sino de comunicadores como Denise Merkel? ¿Este señor está intentando hacerse de un ejército de plumas o personajes que a lo mejor tienen algún tipo de credibilidad, pero que en todo caso van a aportarle aún más a su destrucción? Mi querido Toño, tiene razón Denise Merkel en todo lo que dice, en todo, hasta parece que tiene una tarjeta informativa en la mano, hasta parece que es una orden de la televisora, hasta parece un discurso aprendido de memoria, un análisis fabricado desde antes de que se presentara ahí. A mí me parece, y coincido plenamente con el análisis de Denise Merkel, pero tengo una pequeña duda que se puede convertir en una duda grande. ¿Por qué Denise Merkel está lanzando esa puya en contra de Ricardo Salinas Pliego si trabaja en una empresa con idénticas características a la televisión de la Jusco? ¿Por qué Denise Merkel se convierte en una especie de fiscal iracunda desde una posición de superioridad moral y ética que está lejos de tener el medio de comunicación donde ella se encuentra instalada? Ahí me genera sospechas. Tengo la impresión de que se aprovechó el foro para darle una tunda al inútil de Sergio Sarmiento, que intentó lavarle la cara en ese mismo foro que se llama Tercer Grado, a su amigo y mentor Ricardo Salinas Pliego, pero Denise Merkel en cada una de las oportunidades le pasó la planadora directamente a Sergio Sarmiento, la escuchamos y ahí tenemos también a un personaje que forma parte o dos personajes que forman parte de las filas del periódico Reforma. Tengo la impresión de que se trata de darle una embestida desde el foro de Televisa a Televisión Azteca aprovechando que el personaje en cuestión, Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en el ojo del huracán. Coincido, insisto, con el planteamiento y el análisis que ha hecho Denise Merkel, pero tengo mis sospechas desde el momento en que levanta la tarjeta, lo tiene perfectamente ahí anotado, no es que haya hecho sus reflexiones en ese momento y al vapor de la discusión. Tengo la impresión, porque he escuchado en muchas ocasiones a Denise, que está tratando de ser una especie de contraparte en una mesa en donde no hay contraparte, pero su análisis me parece poco ético desde el momento en que lo hace, insisto, en Televisa, con un grupo de directivos que se comportan exactamente como Ricardo Salinas Pliego, a menos que cada una de las cosas, porque si tú le quitas el nombre de Salinas Pliego y se lo pones a Emilio Azcárraga o a Bernardo Gómez, va a ser exactamente lo mismo. Son personalidades que crean personajes, que se cuelgan de estos personajes populares para tratar de tocar la entraña de la población. En muchísimos momentos hemos visto a Emilio Azcárraga tratar de conectar con la gente, poniéndose una playera de la América, y no es el caso defender pero para nada ni a Sarmiento ni a Ricardo Salinas Pliego. Lo que estoy tratando de decir es que son personajes y son medios de comunicación que tienen características no similares, sino idénticas. Los monopolios, los personajes analistas de derecha, ahí no hay un contrapeso. ¿Qué pasó con Gibran Ramírez? Cuando Gibran Ramírez en la hora de opinar de Leo Zuckerman deja a un lado las diatribas en contra de la derecha, en ese momento ya no funciona para la audiencia y lo sacan. ¿Por qué? Porque se volvió antilópez obradorista, porque se lo volvió antimorenista, y entonces el discurso falso que estos personajes querían inocular en la audiencia ya no funcionó porque decían queremos a un contrapeso. Por eso Ciro Gómez Leiva llama en Radio Fórmula a Epigmenio Ibarra, Arturo Saldívar, para dar la impresión a la audiencia de que hay contrapeso en esa mesa, pero no hay contrapeso ninguno. Y en este caso, Denise Merker, aunque tiene todo perfectamente en la memoria, tengo la ligera sospecha de que se trata de una persona que está lanzando piedras sobre la propia cabeza de la empresa donde se encuentra trabajando. Si lo estuviera diciendo en un medio de comunicación auténticamente independiente, con una calidad moral, con una ética brillante, entonces su discurso adquiriría otro tipo de dimensiones. Sin embargo, lo está haciendo en un foro que el propio presidente López Obrador y la izquierda reconoce como un lugar que históricamente ha sido, si no igual de mentiroso que Televisión Azteca, yo diría que peor. Ahí están los personajes. Échele un ojo a usted. Se fueron todos estos personajes completamente indemnes. Se fue Jacobo Saludovsky, todos estos personajes que estuvieron ahí, López Dóriga, Jorge Berri, todos estos que le metían a la cara en la audiencia. Y viene Denise Merker, después de haber trabajado en el Canal 40 como ayudante de Ciro Gómez, le iba a tratar de poner el dedo en la llaga, dirían en un programa que se llama El Precio de la Historia. No sé, Rick, me parece falso, mi querido Toño. Híjole, no le diste del clavo. Yo no había pensado en eso. Efectivamente, pues Denise Merker ha sido vocera en todo caso de lo que es Televisa, de lo que se plantea en Televisa. Es una personaje parecida a lo que en su momento fue Carlos Lorete Mola. Es, vaya que uno de los soldados de Televisa, y tienes toda la razón, suena a una campaña de golpeteo contra Salinas Pliego incluso, pero mucho más pensada. En lugar de usar las vísceras, utilizan el bajo perfil, dicen, a ver, aguantémonos. No vamos a salir nosotros como los ejecutivos a darnos un tristras con Ricardo Salinas Pliego. Vamos a utilizar a nuestros voceros. Vamos a quitarles el bozal y que digan X o Y de lo que nosotros le planteamos. Tienes todas las razones. Un análisis que quedó ahí muy, muy extraño. A mí no me queda claro cómo es que pues alguien cercano a Ricardo Salinas Pliego no le puedo decir. ¿Sabe qué? La está, pero, cagando con su actitud, con sus formas, con sus respuestas extremadamente viscerales. Así es como está quedando frente al mundo. Está cayendo del juego de los políticos y de sus adversarios empresariales como su eterno adversario que es Televisa, ¿no? Entonces, qué interesante. No lo había reflexionado, pero tienes toda la razón, querido Ricardo. Y, bueno, pues no me queda más que agradecerte este muy, muy profundo análisis aquí en Sin Censura y pedirte que, por favor, nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño Público Memorioso, el agradecido siempre soy yo. Y vámonos a continuar leyendo a Jonathan Franzen y a ver qué encontramos para desayunar. Yo creo que unos taquitos, los taquitos del pueblo que tanta urticaria les da ahí en la derecha. Y síganme, por favor, para mayores datos duros en mis redes sociales arroba sevillacritico en X antes Twitter, Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganos en Paralelo 24.mx. Es importante el MX para que no se vaya al otro portal que sigue ahí. Una cosa tremenda. Síganos, por favor. Hoy en los datos duros tenemos informativo. Es viernes, viernes de literatura. Y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura. Este medio de comunicación, mi querido Toño, ¿qué te digo? Auténticamente libre, auténticamente independiente, no con la mirada puesta en las clientelas, no con la mirada puesta en lo que dice el jefe o el patrón. Aprovecha la ola, lánzate contra ellos y, bueno, no juguemos a los contrapesos. Cuando se es auténticamente de izquierda, se es de izquierda y no se anda entre azul y buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, y estamos pendientes a la información. Un abrazo, querido amigo. Ahí tiene usted al escritorio y periodista Ricardo Sevilla, quien podrá corroborar junto con el querido Paco Cruz. Aquí ya tenemos en el deck